Bueno, estamos de vuelta, conversaremos ahora con el escritor y educador Rafael Álvarez de los Santos. Él es autor de las obras Vivencias en Broma y en Serio y La Sociedad de la Nada, así como articulista en acento. Bienvenido. Muy bien, gracias, buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuáles son los temas preferidos de análisis y de prosa? O sea, trabaja la prosa, ¿correcto? Sí, sí. Y de prosa para usted. Bueno, normalmente yo suelo hacer sobre todo análisis de la realidad social. Tanto en mis libros, Vivencias en Broma y en Serio, como La Sociedad de la Nada, en un primer momento en el libro Vivencias en Broma y en Serio, yo hago un análisis del ser humano, del dominicano como tal, pero en la Sociedad de la Nada, entonces preferí hacer un análisis del modelo de sociedad en la que nosotros estamos y vivimos en este momento. ¿Cuál es ese modelo de sociedad? Mira, nosotros estamos en un modelo de sociedad que es movida por la lógica económica. Y como es una sociedad movida por la lógica económica, todo se circunscribe al término económico. Inclusive, el éxito en una sociedad como esta, está asociado a los niveles de consumo y los niveles de posición económica que tenga una persona. O sea, alguien que quizás con mucho esfuerzo haya terminado una carrera universitaria, por ejemplo, en la UAS, que se sabe que se pasa mucho trabajo. Esa persona no es considerada de éxito si no tiene a su lado un buen vehículo de lujo o no tiene a su lado ropas de marca y cosas por el estilo. No soy el primero, evidentemente, que ha reflexionado sobre ese modelo de sociedad. Ya antes lo hizo Vargas Llosa cuando habló de la civilización del espectáculo. Lo hizo también Semon Bauman, que murió recientemente, cuando también escribió la sociedad líquida, etc. O sea, es un modelo de sociedad en la que también impera el gusto por lo irrelevante de la vida. Y en donde el chisme, por ejemplo, de dos artistas, tiene mucho más interés que un escándalo de corrupción o un problema que originalmente afecta la estructura de la sociedad como tal. Cuando usted menciona esa parte material que, de alguna forma, por lo menos en lo que me plantea ahora, es cómo van agloriados, ¿no? En la República Dominicana, ¿plantea alguna posible solución, un nuevo enfoque? ¿Cree que es inevitable? ¿Qué tratamiento dará esta situación? Bueno, yo creo que, quizás aunque seme fuerte, en primer lugar, hay un concepto del que se apropió Hugo Chávez, que es de un alemán llamado Dietrich, bueno, ahora se me fue el apellido, que es lo que él llama el socialismo del siglo XXI. En el socialismo del siglo XXI, el socialismo como tal es un ideal todavía, no es un hecho real. En el socialismo del siglo XXI, él está proponiendo un modelo de sociedad en el que se imponga o impere la ética sobre el sentido material de la sociedad. Ese sentido ético hay que empezar a fomentarlo y a formarlo desde el punto de vista de los valores y los valores que vienen con la educación. Eso por un lado. Pero también es importante el que la sociedad cada día pueda ir conociendo más cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y es la sociedad la que de alguna manera irá haciendo que las cosas cambien y se transformen en la medida en que somos conscientes de nuestro rol ciudadano, de nuestra responsabilidad social y al mismo tiempo poder exigir derechos, pero ojo, también cumplir con nuestros deberes. Es ese modelo de sociedad hacia donde queremos que emigremos como tal. ¿Cómo titularía un libro acerca de la situación económica en la República Dominicana? De la situación económica, el que nada tiene nada vale. Aunque es un refrán, yo creo que en el modelo de sociedad que tenemos es quizás el concepto que más podría identificar un nuevo libro. Yo estoy escribiendo otro libro ahora que lo titulé Reflexiones de un pendejo. Pero en este de el que nada tiene nada vale, nosotros vemos cómo es el nivel económico lo que va a garantizar la calidad de vida que tú puedas tener. Y la salud, ya los hospitales nosotros vemos que no tienen el nivel como tal de calidad. Para tú tener una buena salud tienes que tener mucho dinero para pagar una clínica bien cara. Tener buena educación tienes que tener mucho dinero para pagar un buen colegio, o una buena universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo demás, lo que la gente empobrecida, se va como paliando un poco la situación a través de sistemas sociales que van definiendo los gobiernos. Pero realmente yo creo que nunca más que ahora ese refrán que habría más de que el que nada tiene nada vale. ¿En dónde podemos encontrar tanto sus libros como sus artículos? Bueno, mis libros, los artículos yo publico en acento. Todos los lunes sale mi columna, se trata de las vivencias de Rafael. Y también mis libros lo pueden encontrar tanto en Librería Cuesta, puede estar en Amazon, o también pueden comunicarse con nosotros al 809-613-6024. ¿Y redes tienes? ¿Redes? Bueno, me pueden seguir en Instagram, en Rafael Rayeta Bajolocutor, Rafael Rayeta Bajolocutor, y también en Facebook como Rafael Álvarez. Bueno, ahí están los temas que trata este escritor, dónde encontrar sus artículos y sus obras, y también los títulos de sus obras son bastante inusuales, ¿no? O sea que también ahí está una muestra de su proceso creativo y de su talento. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, y gracias también a todo el público que nos sintoniza. Ah, no sé si puedo decirlo, porque también en las noches estamos en el programa En Sol, si entonces es 4.5 FM, de 10 a 11 de la noche, en el programa Víctor en Vivo, ahí nos pueden escuchar también todas las noches. Bueno, ahí está. Como saben, pueden seguir en sintonía con nosotros, no solo a través de los canales 45 y 2, Teleradio América, sino también a través de las redes sociales de Edith Febles, puntualmente de su canal de YouTube, de su cuenta de Twitter, arroba Edith Febles, y de su cuenta de Instagram, arroba Edith-febles. Pueden además enviarnos sus comentarios, sugerencias y preguntas a través de las redes, estaremos leyéndoles en la pausa y también durante el programa, para ver si contestamos sus dudas, inquietudes, y los temas sugeridos que quieren abordemos con los próximos invitados, que como les decía, son Mónica Despradel, Sonia Villanueva y Michelle Delance, con el ballet Monte Carlo y la fundación Nido para Ángeles y Quierenme Como Soy, así como el payaso Payamín acerca del activismo, que desde su plataforma viene desarrollando. Nos vamos a la pausa.